Transferencias Recibo una llamada en una consulta Le paso con quien sea El botón de consulta De transferencia es el de aquí, el de arriba, el todo Que es como un teléfono descolgado con una flechita Al pulsarlo me permite marcar otro número Entonces marco el número que yo quiero Intro Hola, te voy a pasar a no sé quién Vale, perfecto Pulso el mismo teléfono Le llamo a tecla y me pone llamada transferida Ya me libero Y se quedan hablando ellos dos Vale Y ya está, he pasado la llamada Vale Y luego otra cosa que sí que me han comentado antes Que también les interesaba Es por un lado Estoy hablando Poner en manos libres Vale, que es el botón este Vale, este es manos libres Si le doy una vez Se queda por pegando Me conecta con auriculares Si lo subiera Y si pulso otra vez Vuelvo a estar aquí Así estoy hablando por el auricular Manos libres Y cascos Vale Y luego otra cosa también bastante útil El mute Que es este botón Para que no me escuche Vale Esto desactiva el micrófono Ya no me escuche Me aparece aquí el simbolito Y me parpadea Que quiero quitar el mute Lo pulso Y ya como última tecla Bueno, estos muñequitos Es para hacer conferencia a tres o a cuatro No sé si lo utilizáis Conferencia De acuerdo Llamadas perdidas Y con darle al botón Las llamas Si Y las llamadas hechas también Si quieres repetir alguna Por ejemplo Si quieres repetir alguna Estas dos flechitas De aquí En la misión del otro día Me decían Llamamos Y no contestan Estas son las llamadas perdidas Y estas son llamadas realizadas Y ya está Así Gracias